ahí está hola amigos miren el día de ayer comencé con esta camita y recién acabo de terminar hoy día ahí está ahí lo ven todos los detalles tiene como unos cuadritos igual allá color rosado con linda bueno no olviden suscribirse activar la campanita para más vídeos y los comentarios de buenas vibras